Me propongo a cada istante que no te quiero engañar la mentira tiene las patas muy cortas para andar y vaya si anda y anda y vuela corre por mis entretenas y no consigo yo evitar yo quisiera acariciarte sin pensar en que vendrá tengo miedo a enamorarte como yo no pueda estar y que un día de repente un día sienta que el amor se enfría y yo no lo sepa remediar ay amor mío si te va todo se ve en tu gracia ay amor mío si te acercas yo me voy el amor y yo se nos va a escapando el tiempo sin un cuándo ni un porqué La primera piedra de esto sabes que nos tiraré Mientras no sepamos dónde vamos Andaremos como andamos Con la duda siempre tras los pies Ay, amor mío Si te vas todos se miento a vacío Ay, amor mío Si te acercas yo me voy de favorío Ay, amor mío Si te vas todos se miento a vacío Ay, amor mío Si te acercas yo me voy de favorío Me propongo a cada instante Que no te quiero engañar La mentira tiene las patas muy cortas Para andar Y vayas y anda y anda y vuela Corre por mis entretenas Y no lo consigo yo evitar Que no te quiero engañar No te quiero engañar Es verdad Chiqui Calderón